Se estima que para el año 2050 la Tierra tendrá 9.000 millones de habitantes, más personas, más necesidad de alimentos, más retos. Necesitamos un planeta sostenible para todos y a una generación de profesionales que entienda que en la era digital está la oportunidad para hacerlo mejor. Nuevo pregrado en Ingeniería Agronómica de la Universidad de AFIP. Una carrera para aquellos que ven en el campo la oportunidad de un mejor futuro para todos. Tu pasión por el campo y la tecnología, juntos para transformar el mundo. Universidad de AFIP. Inspira. Crea. Transforma.